Inquirir, examinar, explorar, averiguar, indagar o investigar, que a su vez es poner en claro o seguir una pista. Mejor dicho, hacerse preguntas es un ejercicio bastante común que practicamos todos desde chiquitos. Pero hay preguntas de preguntas y hay quienes se dedican profesionalmente a ese asunto de intentar resolverlas. Como Luis Caravallo, un médico inmunólogo, doctor en ciencias farmacéuticas y director del Instituto de Investigaciones Inmunológicas de la Universidad de Cartagena, que vive de laboratorio en laboratorio, tratando de entender el mundo. Mi padre fue médico y la influencia de la medicina y el ejercicio de la medicina era muy grande en mi caso. En mi mente lo que estaba era las ganas de, era como una especie de actitud un tanto mística, de ayudar a la humanidad siendo médico. Lo que yo siempre he querido es ser una persona que sea libre, independiente intelectualmente y que como que comprenda lo que pasa en este mundo. Luis lidera un grupo de investigación que hace seguimiento a familias de estratos populares que padecen asma alérgica y que a partir del genoma intentan descubrir si existe un gen directamente relacionado con esta enfermedad propia de países tropicales. La investigación que yo he hecho es que he tratado de que no tenga ningún conflicto de interés. En primer lugar en cuanto a la financiación. Por ejemplo, yo me sentiría muy incómodo investigando sobre los efectos de la contaminación ambiental financiados por la industria del cigarrillo. Lo que yo quiero que mis estudiantes tengan, que sería lo que hubiera querido para mis propios hijos, es que sean libres. Que se sepan la secuencia de aminoácidos de una molécula, eso no tiene nada de difícil. Que sepan interpretar un experimento, eso lo hacen mejor que nosotros, porque cada vez son más inteligentes los jóvenes o cada vez están mejor preparados con más reflejo. Eso no es relación. Con eso yo no tengo ninguna dificultad. La dificultad que yo tengo con la juventud para lograr algo es precisamente lo que yo más quiero y es que sean libres. Se han diagnosticado de la misma forma con los tres métodos. Luis no tiene problema en reunirse un sábado en la noche con sus alumnos o dedicarse todos los martes al debate de casos y procedimientos de la revista. Pues para él, acompañarlos en el proceso no se limita solo a lo profesional. Nunca he seguido de la idea de que, bueno, yo sí voy a escribir un libro, pero cuando me pensione. Es decir, yo nunca he funcionado. Yo voy a escribir el libro ya. Y eso lo estoy pensando desde que tenía 18 años, 20 y pico de años. Siempre he tenido ese concepto de que no hay una etapa en donde yo voy a hacer una cosa. Yo hago las cosas cuando las puedo hacer. Pero Luis también tiene tiempo para otras cosas. Dicen por ahí que siempre a las 6 de la mañana está listo para jugar. Yo juego tenis y entonces yo juego tenis siempre. Yo juego tenis cuatro veces por semana. O sea, yo no puedo decir que es que entonces yo hoy no puedo jugar tenis porque tengo determinada reunión. No, yo no tengo reunión, yo tengo tenis. Porque yo no voy a jugar tenis cuando me pensiones. Yo voy a jugar tenis. Es ahora. Y la vida es ahora. Y es que si hace más de 20 años la investigación científica era una práctica escasa, ahora más de 10 jóvenes lo esperan detrás de cada puerta para informarle avances, presentarle proyectos y nuevas formas de obtener resultados en sus investigaciones. Un aspecto del cual yo me siento muy orgulloso de haber hecho es que desde el principio he fomentado en mis estudiantes y en la juventud que esto de los procedimientos que sean bajo normas éticas, bien claras, no sea un simple recuerdo, sino que se haga. Que se tenga muy en cuenta el papel que tienen las personas que intervienen en el estudio, el respeto a las personas, a los pacientes. Profe, ¿cómo es eso que su meta, antes que nada, es lograr que sus alumnos piensen por sí mismos? Yo siempre me acuerdo de la canción esa que dice que su trabajo lo hizo Dios como castigo. Entonces, los que opinan de esa manera, pues sus razones tendrán, te fijas, hay trabajos que son realmente desagradables y que la persona pues lo hace porque tiene que hacerlo, pero quisiera hacer otra cosa. Entonces, en el caso mío, yo no creo que quisiera hacer otra cosa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.